¿Para qué la boqueas si no te la aguantás? Esta banda argentina para Holanda te mandó a ver el mundial Ahora que me mirás, vos vos toca pa' allá Séntate en primera fila que la copa va a avanzar Sin preguntar quién soy, sin preguntar quién soy Te llevo, no te voy, soy de Tierra Santa En Argentina nací, donde voy a morir Mi Tierra Santa Sin preguntar quién soy, te llevo a dónde voy Soy de Tierra Santa Soy de donde nací, donde voy a morir La celeste y blanca Cumbia Cumbia Argentina, papá Cumbia Argentina, papá